¡Ay, yo veo que está sepido! ¡No, no son los priabas! ¡Ay, yo le digo yo! ¡Ya, no! ¡Ya, aquí se está en la cara de la tierra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Qué pasó, pues, tía Tanque! ¡Dale, papi! ¡Dale! 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 ¡Uy! 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 ¡Cómo cayó! que pasó ese tiradito ahí está ese tiradito que pasó que pasó este lo delité cometí el derecho Ape onpey Ape 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 así le hace vamos a ver allá abajo Tompe ya le vamos a ir allá Carrillo Vájalo Pizza Es Razada Caminando ¡Vamos! ah i ah ah así se practica para cruzar la creciente no lo llevo al tele ya es más grande como la venta de silencio con la venta y ¡Mmmmmmmmm! y salimos, fui el primero en salir ya bajó un poco el río pero ojalá que crezca y lo vamos a ir a la creciente un tour hasta llegar hasta la playa está chiquita ya no, ya no ya no, ya no ya no, ya no ya no, ya no mira el chico abajo se salió porque la pegada lo llevamos si, mejor se salió ella paró con los patas esto es todo cardio ¿como? mucho de las piernas pero esto sale para practicar para cruzar las grandes crecientes ¿qué pasa? ¿qué pasa? falta falta una idea mejor por la orilla ya no falta uno ¿crees? ya va la misión vaya pues vaya y después y después y después y después moto una idea con la manguera detrás una idea con la manguera detrás ya no ya no está hondo la pierna la pierna qué gran panal eh me meto al agua aquí está más grande aquí está más grande está más fuerte vamos a llegar a la piscina, lo vamos a tirar de a pique vamos a dar unas 4 vueltas estuvo más rico la bajada que la subida porque la subida mucho me cansé esto no es nada para nosotros no, esto no es nada no, pero hay que ir a descansar me voy a ir a la orilla para descansar hay que darle un descanso un descanso era muy chiquita como para mi mira los fondos lo que siente de allá lo trae arriba hay que hablar chubo a por lado el viejo no hay que salir de ahí ya la vamos a ir vamos también, púrenle 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 piensa que viene bien a la orilla púrenle ¡Chelé! ¡Chelé! ¡Una chelé! ¡Eso chelé! ¡Aquí está la Corina, esperándolo! ¡Aquí está la Corina! ¿Ninguno de los dos? ¡Ah! Sucio. Es que se puso... ¿Pero se había puesto con un grande? Sí, hasta yo me admiré. Estaba yo a describirle a ustedes. ¿Dónde estábamos? A la iglesia. Después dije que aquí andaba. Espera. ¿Qué? ¿Yo lo grabé? ¿Ese cayó cerca? En la calle de ahí. Vamos a buscarlo. El trueno. A ver. ¿Dónde? Una culebra le cayó. Lo hubiera llevado a él. ¿Cuál es paja? Ahí en el maguey cayó uno. Ahí en el maguey cayó uno. ¿Y ese hilo que cayó? En el estacionamiento, papá. Ahí hay un rayo. ¿Un rayo? Sí. Yo lo agarré bien, cabal. Sin nada de paja. Oye, mamá. Ah, pues bien. Esa es la quebrada. Esa es rueda que se escuchaba. Ah. Si quiera que yo cuando... Yo y la moto iba captada. Cuando de la nada vi. Pero una luz. Pero una luz como que... Llave. Al puerto tuyo de gruesa la luz. Así de grande. No, papá. Pero yo hasta me iba a caer de la moto. Mira cómo se vio hoy. Yo hasta me iba a caer de la moto. Yo creí que me lleno. Y la había caído. Jejeje. Ah. Especala. Por eso no me cayó. Uy, sí quedó limpito. Él no había venido. Uy, sí quedó limpito. Hoy sí, ve. Vamos a las calles. ¡Vámonos! 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 No había venido a ver aquí. Está limpito. ¿Voy está? Un cambio. Sí, papá. Pues sí. Es que ustedes no quieren pasar por esa compuerta. Es que ya bajó. Pero está el diablo con una compuerta. No, pero ahorita ya bajó. Yo no quise pasar. Ahorita está lo mero mero. Dejí. Por ahí. Ahorita. No vähän. Sí me unus. Uy. Calma. Yo la voy a enfocar bien. Ya, a ver. Chay. ¡Erika! ¡Qué lomo cayó! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Este va! ¿De lomo? ¡Vuela! ¡Es que fuerte va! me llevo dlle es que esto lo levanta agárrala mira ve Al camarón, así lo hizo, ¡pum! Ya lo quiso pasar. Está muy fuerte. ¿No vieron? ¿Ah? ¿Yo sí vi? Yo lo capté, viejo. No se rapó. Uy, chepe, descolumnado. Venado, pey. Venado, pey, ven a sobarlo. Venido, descolumnado. Rayado. Miren, aquí tiene el cuello, miren. Uy, cómo se pesa. Quita, la camisa la quita. Sí, mira. Vuela. Mira, en un ratito que me metí, ve. ¿Te lo ve? Mira, dale viejo. Me metió por ahí. Es que sí, hay dos pizcachos así, ve. Es que me levantó. Cámonos, levantas el centro. Es que lo levanta. Vuela. Espere, aquí ve. No, ahí no. Ahí no, viejo. Ahí no. Buen recuerdo, viejo. Señor, ¿qué le pasó a mí? Mejor todavía. ¿Qué? Qué peludo, viejo. Resurde ahí. No, 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 no. Muy peludo eso, viejo. Mira, ¿qué le pasó a mí? A mí esto. Ah, una semana y no le va a sonar al diablo. Sí, ya. Y aquí, después. Mira, aquí. A la vez si no hay problema, porque chiquita está saliendo. Cuando te jala, te bajas de un solo. No, para arriba. Te dan vueltas. Yo no me tiro. Hueso. Viejo. Ay, déjelo. Voy a pasar por allá, porque si hay otra vuelta, no está. Voy a ir aquí, ya.